va entrando la noche y también aquí aparece una jarrilla de agua para hervir porque va a servir para el famoso café que no puede faltar aquí en los hogares y también aquí pues con los niños pescadores hoy vengo de parte de carlos chalco quien me indicó que le entregara pues una donación en efectivo aquí a los niños pues quiero manifestar también que de las despensas o remesas que tengo para los niños en cuanto a la alimentación esta sería la última ya no tengo más y pues por otro lado también están las donaciones para un terrenito así que aquí con los niños por ahora sólo estamos recibiendo para el terreno y para la alimentación porque pues con la alimentación no podemos suspender porque puedes comer se come todos los días así que no podemos suspender para la alimentación así que si en su corazón está apoyar a estos niños que tanto lo necesitan porque están más solos que nunca por favor comuníquese el 502 58 30 69 86 y aquí está bueno eso lo que nos gusta a ver porque aquí están milton con sus crocs y si le gustaron los crocs y son buenos va como todo milton cómo está bien qué tal en la escuela bien todo bien ahí está la guita para que es el café ok muy bien que qué tal cómo ha estado bien todo bien ok hoy no nos traje de despensa pero les traje en efectivo porque imagino que también les sirve tener allí pues para comprar algo no para alimento y todo eso no se han enfermado ahorita no todo bien y su abuelito cómo se ha aportado sigue él ahí que te he hecho ahora no 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 ya no se mantiene aquí va tu tía tampoco viene a veces a veces ok bueno pues aquí están entonces milton y sus hermanitos qué calidad entonces que estén utilizando los crocs y eso es lo que nos gusta que se pongan las cosas que les regalamos y lo importante es que también ellos escogieron aquí los crocs a su gusto por otro lado también aquí está javier vean ustedes también con sus crocs en uso como todo javier ahora sí sí tienes comida si has comido aunque como hace la escuela todo bien excelente cómo se ha aportado el abuelito también el abuelito no mucho es por la vejez ya por eso es que él habla cosas ya bueno que te dice vos que te dice no te dice nada bueno ok javier y en la escuela todo bien no necesitas nada ok excelente y en este otro lado también está jose también ahí este con sus crocs qué bonitos los crocs de verdad les quedaron muy bien y a gusto de los niños como estamos de aquí el encargado de la alimentación de todos los hermanitos vamos de cómo han estado que que tal en la escuela todo bien aunque excelente jose comida para hoy hay y el comienzo ah bueno para el almuerzo no yo comía usted a la cena también a que comieron entonces como huevo a huevos a huevos huevos con que con tomate a huevos con tomate ah bueno jose de parte de yo me aboco vos porque sos el encargado aquí de la cocina verdad jose entonces de parte de carlos chalco te voy a hacer entrega de 400 quetzales para que les sirva aquí como alimento verdad cualquier cosa que les pueda servir pues ahí está ese dinero en efectivo pues me indican que en dinero en efectivo pues yo traigo un efectivo si me dicen despensa pues despensa aquí está entonces jose 100 quetzales 200 300 y 400 de parte de carlos chalco gracias carlos chalco ese dinero que nos dieron que si nos sirva bastante que dios lo siga bendiciendo ok jose para qué les va a servir eso para alimentos una cosa que nos sirva para acá excelente como hacen la escuela muy bien no necesitan nada ahorita solo las maestras y las directoras hicieron un viaje a dónde a una piscina algo así digamos como excursión y tienen que ir obligadamente no no han dicho pero el 22 de agosto va a ser va a ser bueno y cuánto hay que llevar o qué mañana mañana dicen aunque quien no va a ir este solo milton y volver a todo pero digamos aquí con ustedes son los dedos porque están en el instituto ahora bueno ok bueno y quizás los crocs también de apolónio no apolónio aquí están los crocs también de apolónio como estamos apolónico con más en la escuela polonia no se han enfermado ahorita nadie todo bien excelente bueno pues este aquí estamos chequeando a los niños que todo esté bien porque pues a ellos les hace falta bastante asistencia como les digo estimados amigos aquí también los niños necesitan el aporte para poder subsistir día con día porque la alimentación pues es de diario bueno pues aquí estás más pequeño con sus crocs ahora sí los tiene y completos porque cada vez viene y tenía un croc de viejito y un croc nuevo pero ahora sí está completo aquí pedrito pedrito cómo estás todo bien no sé pero no se ha enfermado pedrito no todo bien no está triste pedrito bueno hoy está contento hoy tiene comida también tiene comida que bien que va a comer hoy voy a comer ya comieron que y luego con que a huevo con tomate te gusta huevito con tomate agua muy bien pedrito qué bueno que no se ha enfermado y también qué bueno que ya no ha llorado rápido excelente pero yo creo que la parte muy bien y vean ustedes la noche ya ha entrado en esta aldea así se vive el ambiente aquí con los niños pescadores suplicamos estimados amigos que por favor comparta este vídeo deje su like no se salte la publicidad por favor y comparta este vídeo también en facebook síganos comparta los vídeos en facebook apóyanos con estrellitas también tenemos tiktok también allí síganos por favor bueno y también las excursiones es parte de la educación y también vale puntos me imagino yo sí entonces ok me estaban indicando que vale 60 quetzales cada pasaje y son dos los voy a dar entonces 120 esto de parte de la madrina y propietaria este canal 120 que se lo voy a dar a vos este para que país a los dos 100 quetzales y 20 esto es de parte de la madrina para la educación milton gracias a mi madrina y la que no manda ese dinero así yo mi hermano producirá donde dijeron a la discursión gracias por todo que no han dado ok bueno pues que lo va bien y que también se porten bien ahí en la excursión porque también hay que tomar en cuenta las normas y reglamentos y disposiciones que tengan ahí los catedráticos para que se porten bien y que todo salga bien ok ahí está entonces el pasaje para ustedes dos para que vayan a la excursión ok y aquí a polonia nos está indicando que le pidieron un traje que traje de sapon y hay que ser máscara y un baile solo el traje no van a bailar sólo se van a poner el traje pero los convites bailan no lo que sí te pidieron es un traje ok un traje de convite no se sabe qué personaje también vos tenés que escoger cuál cuál vas a hacer no sabe todavía no sabe al gato un traje de gato dice bueno aquí le vamos a entregar entonces cien quetzales también esto es de parte de la madrina para que a polonio ahí haga su traje de convite muy bien a polonio ahí está entonces la situación de los niños pescadores como es conocido aquí la historia desde que los presentamos aquí en este canal pues aquí van luchando día con día solos solos con su soledad prácticamente porque la tía ya no viene casi que el abuelito otra vez estoy aquí y ahora de noche y aún no ha venido y así pasa porque pues se va temprano a ver el ganado que él cuida le pagan por ello y pues ya viene de noche y pues nos siguen comentando aquí los niños que el abuelito pues y habla un montón de incongruencias qué triste y qué lástima pero es la realidad de estos niños y lo importante también que hoy nadie está llorando porque hoy sí hay comida informamos estimados amigos de las donaciones 623 quetzales gracias a luis alberto vázquez 403 jesús lópez favela 763 pastor alfredo y esposa isabel 777 maría quintanilla salvadoreña en nueva york mil quetzales mauro sánchez de nueva yersi 977 apellido batres 1369 jesús a osorio 389 william tapia 727 727 nicol nicol ponce 771 sonia pérez 468 anónimo de nebrasca 464 anónimo de nebrasca 760 karen sonia pérez 760 familia de los hamptons 1249 maría madrid 782 familia gómez 3857 de parte de dios y amigos de detroit 3869 3869 de parte de dios y amigos de detroit 784 karen jiménez 600 jaheiling sobal barro 3000 quetzales salvadoreña en california 750 humberto uribe y este es el 50% que él nos dio el otro 50% se fue para despensa para estos niños 3883 de parte de dios y amigos de detroit 2500 quetzales salvadoreña en california cuánto llevamos a recaudado llevamos la cantidad de 31 mil 525 quetzales aquí tenemos las donaciones por favor si su nombre no está y usted donó para el terreno de los niños pescadores número 2 por favor comunicarse inmediatamente al número de teléfono 502 58 30 69 86 aquí hay datos actualizados hasta el día 19 de agosto del año 2023 de igual manera también suplicamos estimados amigos tenemos que llegar a la meta para poder comprar un terreno para los niños pescadores al igual también que para ever y sus hermanas apoyemos por favor a estos niños que tanto lo necesitan ya no tienen madre y el padre los ha abandonado prácticamente huérfanos de padre y madre apoyemos por favor de todo corazón a estos niños pescadores así que niños ahí cuídense pues y nos vemos a la próxima y nos vemos y Gracias por ver el video.